¿Qué quiere iniciar esta rueda de prensa? Es desvirtuando cualquier tipo de responsabilidad en los manejos económicos del Comité de Fiestas de la Mama Negra por estos 197 años de independencia. Tengo conocimiento que el señor concejal, el doctor Gabriel García Moreno, ha puesto una documentación a la contraria para que se audite estos fondos públicos en el comité ya mencionado, el cual le presidía a la licenciada Gladys Baca. Segundo, en respecto al Comité de Fiestas del cual me honró en presidir, presenté el informe el 15 de noviembre del año anterior, al cual al señor alcalde le solicité que presente al seno del consejo, pero hasta la fecha no lo ha realizado. Ese informe tengo para, por pronto, si ustedes lo quieren revisar y analizar. ¡Gracias! ¡Gracias!